Cuando algo o alguien te acompaña durante tantos años de tu vida, es inevitable cogerle cariño. Y cuando esa persona, en este caso, es un piloto de Fórmula 1 que desconoce por completo mi existencia, es un poco raro, pero me pasa, ¿no? Kimi Raikkonen ha anunciado su retirada de la Fórmula 1 a finales de esta temporada. Lo anunció ayer, vaya, tampoco es novedad, todos lo sabréis. Pero quiero hablar un poco de la figura de Kimi Raikkonen, lo que ha supuesto para la Fórmula 1, lo que va a suponer perderle en la parrilla y las razones por las que creo que lo hace, ¿vale? Evidentemente solo lo sabe él, aunque hay una razón muy evidente, ¿no? Que es la bajada de rendimiento que ha pegado el propio Kimi Raikkonen. Pero que eso no implica que, aunque yo he comentado alguna vez en mis vídeos y en directos, si vais a vídeos anteriores míos, lo veis, que igual llega hasta un poco tarde, eso no quita que el momento en el que ha pasado, pues me afecte un poquito, porque, sinceramente, el año pasado y anterior sí que estaba convencido de que se iba a retirar. Pero este año, no sé por qué, pensaba que ya teniendo el reglamento de 2022, el año que viene, los nuevos coches y tal, iba a aguantar un añito más, ¿no? Si ya vas tarde a retirarte, ve tarde del todo y prueba los coches nuevos. Supongo que no ve ninguna motivación en el reto que le puedo ofrecer a Alfa Romeo para la temporada que viene, así que ha decidido bajarse en marcha del campeonato del mundo de la Fórmula 1, cosa que es lógica, porque es el piloto más veterano de la parrilla, 41 años, y yo creo que ya todo lo que tenía que demostrar ya lo ha hecho. Hoy vamos a hablar de Kimi Raikkonen, una leyenda de la Fórmula 1, como decía al principio, un piloto que me ha acompañado desde que yo no empecé a ver Fórmula 1, porque lo empecé después de que debutara él, sino desde mi primer recuerdo más antiguo, digamos, que tengo de Fórmula 1, ya estaba Kimi Raikkonen compitiendo, ¿vale? Hay varios elementos, como Kimi Raikkonen, la escudería Ferrari, la escudería McLaren, hay determinados elementos que han estado siempre, desde que yo he visto Fórmula 1, y tiene cierto mérito, porque la Fórmula 1 ha cambiado muchísimo durante los años, ¿no? Fernando Alonso también estaba cuando yo empecé a verlo, porque de la temporada 2002 apenas me acuerdo, entonces casi que siempre recuerdo a Fernando Alonso también. Eran Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, se fueron retirando, ¿no? Poco a poco, Jenson Button se fueron retirando, o sea, eran pilotos que fueron cayendo y que yo seguía desde que empecé a ver la categoría, entonces es un piloto al que le he seguido toda la trayectoria completa y le tengo un especial cariño. También creo que es imposible, si te gusta la Fórmula 1 un poco, no sentir cariño por la figura de Kimi Raikkonen y que no te dé un poquito de pena saber que el año que viene no estará en la parrilla y que la Fórmula 1 perderá uno de sus mayores activos, sobre todo a nivel de personaje y de carisma, porque, siendo sinceros, el nivel de piloto de Kimi Raikkonen había bajado bastante. Podemos hablar un poquito y me gustaría empezar por esto mismo que acabo de comentar, ¿vale? Kimi Raikkonen es una leyenda fuera de la pista a nivel de carisma, de personaje. Ha habido pocas iguales, pocas iguales, y hablamos de un circo en el que ha habido grandes personalidades, ¿no? Nikki Lauda, James Hunt, Ayrton Senna, ¿no? Personajes con una personalidad, perdón por repetirme, muy marcada y, sin embargo, Kimi Raikkonen creo que no desentonaría a nivel de personalidad al lado de todos estos. Un carácter frío, divertido, un poco especial, diferente, ¿no? El hombre de hielo, siempre el mote, evidentemente la faceta de personaje, digamos, de Kimi Raikkonen es y será siempre muy recordada, pero tampoco me gustaría que solo nos quedáramos con eso. No me parece justo quedarnos solo con eso y olvidarnos de que Kimi Raikkonen es un piloto campeón del mundo, también, ¿vale? Que tiene, tengo por aquí los datos, no me los quiero olvidar, me los he apuntado para decirlo bien. 21 victorias, ¿vale? En Fórmula 1, 103 podios, 103 podios, un disparate de podios. 185, no, perdón, bueno, 1865 puntos, los puntos es una cifra un poco anecdótica porque al final estos últimos 10 años se ha desvirtuado bastante. 18 poles, 46 vueltas rápidas y un título mundial, como decíamos. Y también el récord quizá por el que se le recuerde durante más tiempo, veremos si Fernando Alonso se lo quita el año que viene, es el de máximo número de carreras disputadas, con 344. Se lo quitó hace un par de años, si no me equivoco, a Rubens Barrichello. Entonces, no nos olvidemos de que aparte del personaje, que es Kimi Raikkonen, hablamos de un piloto de los mejores que ha tenido este siglo. Vaya, top 5 de este siglo, creo que es indiscutible, ¿no? Ordenadlos como queráis. Hombre, yo no lo pondría a la altura de Fernando Alonso, de Lewis Hamilton, o de Sebastian Vettel, quizá, o de Michael Schumacher, pero quizá después de estos, pues hay una liga en la que pilotos como Jenson Button o Kimi Raikkonen, pues merecen, como mínimo, ser considerados, ¿no? En este top 5. Evidentemente, cada uno que ponga a los que quiera, alguno querrá poner a la mujer a Verstappen también, es joven, lleva poco tiempo, pero también tendría mérito. Pero de lo que llamamos de siglo, si queréis, para no discutir, mételo en un top 10, ¿vale? Es indiscutible que Kimi Raikkonen merece estar ahí. Y ahora toca hablar un poco de lo que decíamos. Aparte de personaje, ha sido un tío rapidísimo en pista. Tiene tres subcampeonatos del mundo. Todo esto me lo ha apuntado porque no quiero liarla. Así que no, perdón, dos subcampeonatos y tres terceros puestos. Perdón, ¿veis? Me echo bien en apuntármelo para hablar, ¿vale? Porque al final... No, lo suyo es que si vamos a hablar de Kimi Raikkonen, por lo menos no la líe, dando datos, ¿no? Y me acuerdo del Mundial que le compitieron en 2003 a Michael Schumacher, donde el McLaren fallaba un poquito en fiabilidad. Y también en 2005, con Fernando Alonso, donde tampoco el McLaren era muy fiable. O sea, no voy a decir que Kimi Raikkonen hiciera mejor temporada de esos años ni que Michael Schumacher ni que Fernando Alonso, pero es cierto que fue un factor importante el de la fiabilidad de McLaren. En McLaren los domingos no fallaba tanto en esa temporada de 2005, pero sí que tenía muchas veces fallos anteriores. También es verdad que a veces, por ejemplo, la famosa rotura de rueda de tal, yo lo recuerdo de forma muy vaga porque tenía 10 años, pero es verdad que se pudo producir por la cantidad de planos que le había metido al neumático y que la temporada de 2005 fue una temporada en la que no se podían cambiar neumáticos. Entonces, bueno, hubo muchos factores, pero el caso es que estuvo compitiendo, ¿vale?, por Mundiales, que luego ganó, cuando nadie se lo esperaba, el Mundial de 2007, uno de los Mundiales más locos que se recuerdan en este país. Todo el mundo pendiente solamente de dos pilotos, de Ron Dennis, de Lewis Hamilton, de Fernando Alonso, de McLaren, de quién favorecía a quién, de la guerra, de que no le ha dicho no sé quién y es que ha parado antes y ha molestado no sé qué tal, le están haciendo boicot y llega Kimi Raikkonen en la última carrera, siendo el que menos opciones tenía y se lleva el campeonato del mundo, siendo a día de hoy, ¿vale?, no nos olvidemos, que este también es un dato cuanto menos curioso y un poco triste, el último campeón del mundo con Ferrari, el último campeón del mundo con Ferrari, año 2007, sí, amigos, echen cuentas, hace más de 10, 12, 13, 14 años que esto sucedió. Ok, Kimi Raikkonen, ¿qué va a perder la Fórmula 1 con él? Pues un personaje entrañable y un buen piloto, la verdad, un buen piloto, incluso este Kimi Raikkonen en horas bajas, Kimi Raikkonen dejó de ser ese gran piloto que todos conocíamos de esta primera época que hablábamos del año 2003 al 2008 a partir de 2014. Tengo que dar con esa etapa, precisamente, de Lotus, porque a pesar de que fue campeón del mundo en 2007, a pesar de que compitió en sus Mundiales en 2005-2003 contra Sumaker y Fernando Alonso, para mí, la mejor versión, la que mejor recuerdo de Kimi Raikkonen, aunque no sea en Palmares, porque evidentemente ganó y consiguió no tan buenos resultados con McLaren en aquella época, o en Ferrari, fue su etapa en Lotus, ese renacimiento de Kimi Raikkonen después de su aventura en los rallies que no le pudo salir peor. Ese Kimi Raikkonen de Lotus, para mí, es el mejor Kimi Raikkonen que he visto en mi vida. Es un Kimi Raikkonen que unía la velocidad innata que tenía en esa primera década del 2000, con una experiencia y un mayor control sobre sí mismo. Entonces, teníamos un piloto más experimentado, al final, en esa etapa de Lotus. Y, además, creo que el no tener la presión de estar en un equipo ganador, porque recordemos que Lotus, aunque ganó sus carreras, no tenía la presión de luchar por un Mundial o de ganar un campeonato, esa presión la tenían los Red Bull y Fernando Alonso, si le podía atacar. Y los McLaren, en todo caso, conseguimos ver la mejor versión de sí mismo, porque Kimi sin presión, Kimi ya sabe lo que está haciendo, así que que le dejen en paz, su mítica frase, es el mejor Kimi que hemos visto nunca. Y es una pena, porque siempre nos hemos quedado con la sensación de que un Kimi Raikkonen que hubiera entrenado un poco... A ver, no quiero decir que ha entrenado un poco más, es muy hipócrita decir que un piloto de Formula 1 no se entrena. Pero siempre nos ha quedado la sensación de que Kimi tenía más talento natural que trabajado, digamos. Y siempre me quedaré con las ganas de saber que hubiera sido de Kimi si se hubiera criado en una generación posterior. Kimi Raikkonen es un piloto de los de la vieja guardia, de los que no se han criado en esta... Quizás de los últimos que no se criaron en la plena profesionalización, es decir, en plena etapa de simuladores, de nueva Formula 1, digamos. Y yo creo que eso le podría haber pasado factura. Aunque Kimi Raikkonen que hubieran nacido 20 años después, creo que hubiera sido igual el piloto más laureado de todos los tiempos. Pero, aún así hemos tenido un piloto buenísimo, que da un poco la amargura, que da un poco la amargura de su etapa desde que ficha por Ferrari de nuevo en 2014. Es muy triste los resultados tan pobres que consiguió contra Fernando Alonso. Con Betel ya estuvo algo más igualado, pero claramente asumió demasiado rápido. Evidentemente también se lo pedía el equipo, ¿no? Pero no quiso meterle mucha presión a Sebastián Betel, digamos, y estuvo varios años a su sombra. Y después, más adelante, abandonaría a Ferrari para volver a Alfa Romeo, a Sauber, al equipo que le hizo debutar, como piloto y como accionista. Estas eran unas razones por las que sabíamos que Kimi Raikkonen no le iban a echar a Alfa Romeo, se iba a retirar cuando él quisiera. Y, pues, como accionista y piloto, ha estado compitiendo estos últimos años. Y, a ver, podríamos decir que es una etapa que le ha sobrado, ¿vale? Apenas algún destello, aquella salida de Portimo y tal, pero seguir viendo en parrilla a Kimi Raikkonen, aunque sea al 70-80%, es probablemente mejor que ver a muchísimos, al 90% de pilotos que existen en el Motorsport, al 100%. Entonces, dentro de lo que cabe, hemos seguido disfrutando del bueno de Kimi Raikkonen. Así que ya digo, yo creo que la retirada llega tarde, llega por lo menos todos los años tarde, la retirada de Kimi Raikkonen, pero eso no quita que me haga estar, pues, un poquito más triste, ¿no? Esta semana, conociendo su retiro. Me ha acompañado toda la vida a Kimi Raikkonen. Es un piloto que nunca olvidaré. Que creo que él va a hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo posible para que lo olvidemos, porque no creo que vayamos a verle mucho por las parrillas, no creo que vayamos a verle mucho en otras categorías cercanas. Yo creo que Kimi Raikkonen se va a retirar, pero muy fuerte. O sea, creo que vamos a tardar en volver a saber de Kimi Raikkonen cuando se acabe la temporada. Ojalá me equivoque, porque me encantaría verle, aunque sea de asesor, de Ferrari, de un poquito este rollo que hace Baton en Williams, que está un poco de asesor, pero tampoco sabe nadie muy bien qué hace, ¿no? Pues un poquito ese rollo de verle de vez en cuando por la parrilla, pero a no ser que esté con alguna tele finlandesa o tal, me da a mí que Kimi Raikkonen le vamos a ver poco, salvo momentos puntuales, ¿no? Porque haya un homenaje o alguna primera especial, o sus hijos, alguno de sus hijos, llega a ser piloto de Fórmula 1, o de categorías inferiores. No lo sé. Una pena que Kimi Raikkonen se retire. El último viejo rockero que nos quedaba ahora mismo, de mi generación, hablo personas nacidas en 1994, y que empezó a ver la Fórmula 1, pues a inicios de los 2000, el último bastión que nos queda es Fernando Alonso, que estaba allí desde el principio, porque alguno dirá Luis Hamilton, y Luis Hamilton yo ya tenía, ya estaba en la adolescencia cuando debutó, o sea, una cosa un poquito grave. 13 años, bueno, adolescencia, digamos. Así que sí, aunque Hamilton es una leyenda mayor, eso una cosa no quita la otra. Así que sí, el último bastión que nos queda es Fernando Alonso, y ya se retiró, y ahora ha vuelto, así que vamos a ver cuánto dura. Obviamente no le esperé, vamos mucho más allá de 2022, que es cuando ya ha renovado con Alpine. Así que nada, eso sí que me gusta dejarlo claro, ¿vale? Gente joven, que me veis, gente joven que me veis. Gracias por verme, gente joven. Espero que no les moleste, que yo sea un boomer. Es que ya, ya, el otro día lo habló algún amigo, y es que al final, todo vamos a acabar siendo boomers. Igual yo ya los doy, y no me he dado cuenta, por si acaso, pido, perdón. Gente joven, que a lo mejor empezaste a ver la Fórmula 1 en 2014, 2015, 2016, los que no conocíais la Fórmula 1 antes de la era híbrida, los que no conocisteis a Kimi Raikkonen antes de la era híbrida, créedme que lo que habéis visto de Kimi, que os habéis quedado con el personaje, con lo que decíamos, es un tío súper divertido, sus just leave me alone, I know what I'm doing, I know what to do, tal, sus frases de esta, pues estaba, ah, que había un homenaje a Pelé, pues mira, estaba cagando, o sea, sus míticas frases, el mítico personaje comiéndose un helado, en el yate, en Monaco, tal, todo eso, está muy bien, y es increíble, pero que Kimi Raikkonen es, era, perdón dicho, mejor dicho, mejor dentro de la pista que fuera, incluso, aunque os cueste creerlo, los más jóvenes, eran mejor dentro de la pista todavía que fuera, y mira que fuera ha sido de lo mejor que yo he visto, nunca, así que, gente, vamos a dejar por aquí esto, simplemente creaba un poquito de Kimi Raikkonen, de su retirada, ya digo, me pone triste, a pesar de que, no es que lo esperaba, sino que era necesario prácticamente, este nivel de estos últimos años, no era, no era, no era pésimo, no era terrible, pero, a mí siempre me ha dolido verle, que no había una gran diferencia con Antonio Giovinazzi, que siempre lo he considerado un piloto, un poquito de tier bajo, vale, entonces, me he decepcionado ver esto, verle estos años, ya no digo ni peor ni mejor, porque es verdad que en cual y peor, pero luego en carrera mejor, debiera haber batalla directamente entre estos dos, entre estos dos pilotos, así que, eh, va a estar así mejor que entre otros, y también os digo, tan poco mancha, el historial de Kimi Raikkonen, ni su palmadre, ni su carrera deportiva, el haber tenido unos años un poquito más regulares en Alfa Romeo, o en Ferrari, cuando una persona se retira, o no, o fallece, que eso es muchísimo peor, evidentemente aquí Kimi Raikkonen va a seguir vivito y coleando súper bien, tendemos a quedarnos los seres humanos con lo bueno de esa persona, y creo que dentro de todas las mierdas que tenemos los seres humanos, quedarnos con lo bueno de la gente que se va, es de lo mejor que tenemos, ¿vale? Así que, en este caso yo me voy a quedar con lo bueno de Kimi Raikkonen, con sus momentazos, y con, tanto dentro como fuera de la vista, ¿vale? Y si me tengo que ir hasta antes de 2014 para ello, lo voy a hacer, sin ningún problema. Dejo por aquí el vídeo, ¿vale? Habrá mucha más actividad en Fórmula Fons, aparte de, de lo habitual de, de la Poscual y de los apuntes y tal, habrá mucha más actividad, porque se rumorea que este movimiento va a provocar, bueno, la, el fichaje de botas por Alfa Romeo, que igual cuando suba este vídeo ya se está oficial, eh, después vamos a ver si cambian de motor en los Alfa Romeo, y terminan metiéndole motor en Mercedes, y a lo mejor también me cae Giovinacci, que se rumorea que será el Ibercar con Ferrari en 2023, ahí entraría entonces Debris, la pareja de Alfa Romeo sería Debris y botas, George Russell subiría a Mercedes, y ese hueco de Williams, lo que suena es que lo podría ocupar Alexander Alvon, pero también está la posibilidad de que Debris entre a Williams, y, eh, y, no sé quién entre, hay mucho follón, ahora mismo hay mucho follón, este movimiento, esta retirada, va a provocar una escalera de, de más movimientos, y ya digo, igual mientras estoy hablando ya ha pasado, ¿vale? Es probable que mientras estoy hablando ya esté pasando algo, así que, no tengas en cuenta este vídeo como actualización del mercado de fichajes, sino solamente mi pequeña opinión sobre Kimi Raikkonen, y lo feliz que me ha hecho verle estos años en la Fórmula 1, así que, gracias Kimi, por venir a la fiesta de la Fórmula 1, y gracias Kimi, por ser también uno de los activos que me hizo engancharme a esta maravilla. Nos vemos, el resto os recuerdo en mis redes sociales, Twitter, Twitch, Instagram, Instagram, hace mucho que no subo nada de Instagram, es terrible, y, y nada, y por aquí en YouTube, que deis a la campanita, suscribáis, que si no nos avisa por lo que se ve, y que nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!